Música Pucha, que parecía a Kendall Jenner que sos Soy Kendall Jenner La verdad, estás mejor en persona, eh Mira Kendall, aprovechando que estamos acá ¿Por qué no me acompañás a masificar el tenis en chillán? ¿Qué dijiste? No tenés ni idea dónde queda chillán, ¿no? Mira, no te preocupes Venís a mis clínicas de tenis Y con tu pinta metemos un millón de pibes a jugar Es bien fácil, un chico, un like Vas a sumar un montón de personas a tu Instagram Es un muy buen para los dos Yeah, no, 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 no problem You can reach me at my Instagram with you Hey Kendall, that's an amazing outfit You look fantastic No one resists my topspin